... Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Políticas Públicas 2030, este espacio que ya tiene su segundo año consecutivo en el aire, en el horario de los jueves a las 15 horas, y que ya tiene un público, digamos que lo sigue, que tiene mucho que ver con el sector salud. Pero bueno, como siempre digo, auspiciado y producido por el Foro para el Desarrollo de las Ciencias, integralmente, y hablando del foro, ya lo estoy viendo a Miguel Sechir, su presidente, y hoy vamos a tener a Hugo Magonza, director del CEMIC, todo un lujo para el programa. Así que junto con Jorge Neira, como siempre, vuelve de su difonía, así que bienvenidos y buen programa, Miguel. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jorge Neira. Hola, hola. Por suerte estás mejor. Bueno, puedo hablar. Algo podés hablar. Un gran gusto de tener al amigo, al licenciado Hugo Magonza, director general de CEMIC. Por cierto que hoy abordar el tema de salud, como lo van a hacer Jorge y Hugo, no es un tema que nosotros pretendamos que esté, que sea ajeno a la problemática global, global, pero especialmente en nuestro país, en unas circunstancias, para llamarle, interdisciplinaria difícil, de tipo social, cultural, política, en un año electoral, y el sistema de salud, y sobre todo la atención médica a los pacientes, están navegando en un mar de preguntas, incertidumbres, que sabemos que entre Neira y Hugo Magonza se va a producir un diálogo que por lo menos nos va a orientar. Creo que este programa, yo si puedo elegir a quién va dirigido, sería a la clase política. Porque ya hace muchos años, exactamente el grupo medio, como brazo médico del Foro para el Charal de la Ciencia, está trabajando desde el año 2012, así que no es novedoso todo lo que estamos enfrentando, pero sí entiendo que es mucho más complejo, salvo que mis compañeros de audición hoy opinen lo contrario. Jorge, ¿por qué no haces una...? Bueno, muchas gracias Miguel, gracias. Bueno, como siempre es un placer tener sal con vos, Hugo. La verdad que es un lujo que hayas querido participar en este programa. Vos sabés que siempre este es otro espacio y que podés estar aquí la vez que quieras, así que en principio muchas gracias por estar acá. Segundo, felicitaciones por el artículo, lo estuve leyendo y la verdad me parece muy bueno. Empecé a pensar en, digamos, cómo empezar esto, ¿no? y yo diría que es la primera vez en la historia de la salud que se contraponen cuatro sectores. El sector de los profesionales de equipo de salud, el sector de los pacientes que siempre han sido, digamos, la víctima del sistema de alguna manera, por así decirlo, el sector de los prestadores y el sector de los financiadores. Y a mí me parece que estamos en una crisis total, digamos, todo el sistema está en crisis. Y me parece que sería muy bueno, Hugo, que hicieras un pequeño resumen de la primera aproximación que vos haces en tu trabajo, que me parece muy interesante y que de alguna manera sería el background como para empezar la discusión. Así que si te parece, empezamos con esta primera aproximación, con este primer abordaje, Hugo. Perdón una aclaración. Todos los invitados a escuchar este programa, Hugo, para tu tranquilidad, han recibido o van a recibir el artículo que vos publicaste y al cual se refiere Jorge Neira. Así que en ese sentido, con tranquilidad que el artículo lo tienen en sus manos o lo van a tener junto con el resultado de este programa. Como sería antes, Urbi et Orbi. Bueno, lo primero que les quiero decir es que estar con ustedes me produce un enorme placer. Primero por la relación de amistad que nos une y después porque ahí Miguel hizo una referencia al año 2012 que es que estamos trabajando juntos en una mirada sobre el sistema de salud que claramente trasciende a las fronteras políticas, ideológicas y de todo tipo. Es una intención de un abordaje para resolver los problemas del sistema sanitario independientemente del partido que pueda llegar a estar gobernando. Tanto es así que yo le diría que los trabajos que hemos hecho a lo largo de estos años desde el grupo Medeos hoy están absolutamente vigentes. de eso. Yo lo único que he hecho en último tiempo con el artículo es una manera entre descarnada y coloquial de tratar de dirigirme a un público que no somos nosotros porque nosotros ya dejamos de hacer diagnóstico hace bastante tiempo ahora lo que hemos tratado de encontrar es un poco las soluciones a los problemas y me parece que las soluciones que en algún momento elaboramos después con la lógica modificación que te da el paso del tiempo porque nada es estático se ha ido mejorando pero no ha ido cambiando las propuestas que nosotros tenemos la propuesta de un sistema universal solidario equitativo de libre acceso para que la gente pueda elegir yo creo que eso está vigente pero el artículo como está dirigido a un público masivo que necesariamente no tiene que por qué conocer las entrañas del sistema de salud tiene una mirada que es primero retrospectiva tratamos de decirle miren nosotros estamos viviendo los estertores de un sistema de salud pero te puse a ver ¿estamos bien Miguel al aire? espera Miguel me parece que tienes que mutearte estamos perfectos listo estamos viviendo los estertores de un sistema de salud que digamos yo diría anárquico porque no fue muy planificado pero aún así basado en la capacidad de los profesionales del sistema de salud muchos de los que se formaron en el sistema público por eso si ustedes pudieron los que me han escuchado lo que han leído el artículo este no es una mirada sectorial nos mira desde el sistema privado al público y del público al privado o a la seguridad social acá yo creo que como bien se dice el concepto sistémico hay un un trabajo donde todos tienen un valor muy importante y eso se ha ido a lo largo de estos años interactuando y funcionando vuelvo a repetir sin mucha planificación sin la rectoría del estado que yo hubiera deseado que existiera y aún así se articuló para funcionar de una manera bastante exitosa y acá hacemos siempre la aclaración de que alguien puede decir pero no pero yo hay gente que no accede es cierto pero para un 70% de la población y muchos que llegan abordan a los buenos hospitales públicos o a los buenos lugares de la seguridad social o a los buenos lugares del sector privado la cobertura médica de la atención de la salud en la República Argentina es para los que acceden de muy buena calidad es de altísima cobertura y es más oportuna de lo que creen a ver vos acompañame Jorge porque vos estás en la primera en la línea de batalla como médico has estado mucho tiempo en las terapias internas la respuesta que tiene el sistema de salud ante la enfermedad después hablamos de la prevención ante la enfermedad es extraordinaria una persona que se rompe una cadera en cualquiera de las instituciones de la seguridad social incluso el hospital público también en los buenos hospitales públicos que hay en el sector privado llega y se opera y la evolución de la medicina en nuestros hospitales y digo en general para no hacer siempre la división público-privada de seguridad social en nuestras instituciones es extraordinaria la pandemia que fue una catástrofe mundial a nosotros nos hizo mejores y muchas cosas las cirugías de cadera programadas y algunas no programadas tardan entre 24 y 48 horas para irse de alta y entrás te operan y te hacen caminar prácticamente el mismo día eso son la calidad de los profesionales que tiene la salud en la República Argentina un pequeño comentario de lo que estás diciendo que comparto plenamente el tema es que el acceso y las posibilidades están lo que el sistema tiene es la inequidad lo que es claramente visible en el sistema es la inequidad porque si vos te operas en un lugar privado es mucho más fácil que consigas que accedas a la prótesis en tiempo y forma esto es un poquito más lento si es la seguridad social y mucho más lento si es el sector privado aunque la calidad del profesional que te opere sea la misma y la calidad de la intervención quirúrgica sea la misma y a mí me parece que esto es importante porque justamente uno de los problemas que generó la pandemia y que generó a nivel mundial es la inequidad yo formo parte de un grupo internacional que se llama Sustainable Health Equity Movement que lo que busca es la equidad en las estructuras de salud en todo el mundo cosas difíciles porque imagínate que África no tiene la misma equidad que Latinoamérica o que el sudeste de Asia y a mí me parece que este es el punto que nosotros tenemos dificultad que es que si bien las posibilidades están dadas en todos como vos decís y que yo comparto yo tengo 40 años de trabajo en el sector público y otro tanto en el sector privado así que conozco a los dos y me parece que el tema de la inequidad es algo que tenemos que tener presente en las políticas de implementación no sé vos qué opinas Hugo mirá tan de acuerdo estoy en lo que vos decís que es la base sobre la que yo construiría un nuevo modelo porque los modelos pueden tener cosas buenas uno construye sobre lo bueno pero seguramente hay cosas para corregir una de las cosas que nuestro modelo claramente estaba fallando tiene una deuda pendiente para mí y para lo que acabas de decir vos es la deuda de la equidad y la equidad se da de distintas maneras porque yo recuerdo por ejemplo que para tener una cirugía electiva en algunos hospitales públicos vos tenías que ir a reservar cama ¿no? y ponías al paciente unos días antes varios días antes para que después te coincidiera el turno de quirófano el día que operaba el médico y el anestesista y que te llegara la prótesis entonces no es lo mismo eso que si se entrar en alguna institución privada o de la seguridad social donde la rotación de los pacientes de este tipo a lo mejor es altísima no es lo mismo además vos sabés bien todos ustedes saben muy bien pero se lo podemos contar a los que no a los que están ajenos al sistema de salud estar en un hospital es bueno si lo necesitas pero es malo si no lo necesitas cuanto menos estés en un hospital es mejor sobre todo un hospital de agudos hay que estar lejos de los hospitales y de los médicos si no lo necesitas porque si seguramente te van a encontrar algo y a lo mejor si estás internado en una entidad mucho tiempo te puedes encontrar como que tenés una infección intrahospitalaria y de una enfermedad van a se transforma en una cosa compleja digo yo pero además yo te agrego Jorge que hay un montón de gente lejísimo de eso todavía no de esperar para poder ser atendido oportunamente y de calidad hay gente que no sabe que tiene derecho a eso y muere en lugares recónditos sin poder acceder ni siquiera a tener la idea de que podría acceder que es mucho peor todavía yo tengo algún vínculo a través de mi mujer que tiene cercanía con la con la con los cuon y no es un caso único es un caso súper reiterado y son gente que está alejada de la mano de Dios entonces yo digo la inequidad la inequidad es grises de inequidad hasta hasta el negro de la inequidad por si quisiéramos colores entonces yo digo vos yo Miguel acá y todos nuestros amigos que trabajamos juntos durante tanto tiempo ¿para quién es nuestro esfuerzo? ¿para llegar a los que nunca van a llegar o que no han llegado? para mejorar esa a ver sabemos que tenemos yo creo por un montón de motivos de la mejor medicina del mundo porque además de tener muy buenos médicos todavía el deterioro de la sociedad y de la economía hace que eso se melle tenemos otra cosa que es la calidez y el trato humanitario que tienen nuestros nuestros equipos de salud empezando por los médicos pero que también tienen las enfermeras tienen las mucamas yo soy responsable yo soy responsable de una institución de salud pero lo sé hablo con gente que va a muchos lados y el modelo de que el médico se te acerca y te contiene y te trata cordial con afecto vos sabés muy bien Jorge que el afecto el trato cordial la contención son elementos esenciales de la mejora de la salud de un individuo una persona puede estar operada por el mejor pero el mejor no te saluda el mejor no te habla te habla a través de la secretaria o de la enfermera no es lo mismo no es lo mismo pero esto pasa en el mundo esto pasa mucho en lugares del mundo en todos lados una de las cosas que te quería comentar es que nosotros tenemos en el consejo una comisión de residencias estamos replanteando el tema de cómo debe ser el residente y una de las cosas que nosotros planteamos es que el residente tiene que ser un profesional y para ser un profesional tiene que tener formación en profesionalismo médico y el profesionalismo médico incluye los aspectos de comunicación los aspectos éticos los aspectos legales los aspectos humanísticos los aspectos de investigación a toda una cantidad de cosas que habitualmente no se tienen en cuenta que es lo que vos decís y que hacen que ese médico se transforme en un especialista pero no un profesional especialista y esto yo creo que también es el foco de lo que vos estás diciendo bueno lamentablemente las condiciones de vida actuales no ayudan a lo que vos estás planteando porque primero tenemos un problema cultural que es mundial no es que los jóvenes que migran rápidamente y que tienen que digamos tienen una prevalencia mayor por sus cuestiones personales sus tiempos libres su descanso sus hobbies y que yo y ojo que eso está bastante bastante reñido con el el trabajo profesional los profesionales de la salud que uno quiere que uno formó que no formó sino que que vio formar durante mucho tiempo son los que cuando te llaman un teléfono atienden a cualquier hora están al pie de la cama de un paciente y eso está medio reñido no con los médicos está reñido con una cultura hoy del modelo de trabajo de la juventud entonces yo digo vamos a abdicar y yo me resisto a abdicar me resisto yo digo vamos a buscar a los que quieran hacer esto pero le tenemos que ofrecer cosas a cambio porque le tenemos que dar condiciones para que vivan me por ejemplo pediatra mirá sabes que la pediatría que es súper vocacional ¿no? y no te hablo de las especialidades complejas de la pediatría como la oncología pediátrica la neurología pediátrica la oncohematología pediátrica que además te dan tantos insabores por ver chicos que sufren sabes que además no te va a alcanzar para vivir con lo que vas a ganar de esto y vas a tener que trabajar a destajo y la gente dice la verdad la verdad salvo que sea una persona como un monje que tiene un mandato es medio difícil y nosotros no tenemos que encontrar solamente gente que tiene mandato porque a lo mejor van al tíbet no tenemos gente que tenga vocación y facilitarle las cosas para que puedan cumplir con su vocación y ahí es donde el problema del sistema es que está fallando pero no es solamente el sistema de salud que está fallando está fallando la sociedad en su conjunto en la Argentina especialmente porque primero no tiene la salud en la agenda como siempre dijimos pero además porque no había una política de retención de incentivación de motivación de trabajo en todo lo que acabas de decir que en un momento era como innato a ver a lo mejor no estaba escrito pero era necesario y la gente sabía lo que debía hacer o lo escribimos porque no está tan claro tal vez o lo anunciamos porque no está tan claro pero los médicos que yo conozco son son maestros son investigadores yo lo conocí mucho alguien que vos también conviviste que era el doctor Armando Mendizaba el doctor Armando Mendizaba que para mí no vamos a contar las anécdotas para no no tomarnos buena parte del programa el doctor Armando Mendizaba me decía que fue mi jefe y yo lo tenía un aprecio especial por su inteligencia y su dedicación y la manera en que llegó a la medicina después de muchos esfuerzos me decía todos somos investigadores no porque como doctor todos se investigaban me dice sí porque cualquiera que quiera tomar alguna decisión de cualquier tipo aún sin reflexionarlo de una forma autónoma hace investigación no y era muy gracioso porque yo que lo chicañaba le decía bueno doctor con ese criterio todos somos administradores que era una versión que él mucho no tenía pero era pero era y yo le decía no usted cuando se levanta a la mañana cuando se lava los dientes no piensa en lo que va a ser durante el día sí claro digo eso se llama planificación estratégica bueno a ver eso que durante mucho tiempo vimos como natural a nadie se le ocurre no enseñar de tu generación y de las generaciones que vinieron después algunas también ¿cómo lo vas a enseñar? es natural ahora si vos lo empezás a pensar hoy si enseño creo un competidor en lugar de pensar que estamos haciendo un bien a la comunidad a la sociedad bueno todo eso está medio roto pero no está del todo roto esto es lo bueno hay un tejido dentro del sistema de salud particularmente entre la gente del sistema de salud que permitió sobrevivir a una pandemia prácticamente sin recursos venía recontragolpeada económicamente maltratada sin plan algunos a ver violencia contra los profesionales ¿no? para decir algo violencia física contra los profesionales violencia jurídica contra los profesionales del equipo de salud y las instituciones y sin embargo llegó la pandemia y toda esta gente dolida golpeada se puso el casco y manejó una pandemia de una manera que nadie nadie puede echarle en cara nada todo lo contrario nosotros no tuvimos ni ni camillas en la sala de espera en las emergencias no tuvimos muertos que tuvimos que tomar las decisiones a través del comité de bioética cuando existían los comités de bioética decir a quién atendemos y a quién no a quién le ponemos el respirador y a quién no no tuvimos contenedores con freezer afuera como estuvieron en Estados Unidos por ejemplo no pasó eso el sistema se reinventó los médicos del sistema todos los días le cambiamos la norma de infectología Jorge era imposible imposible o el tratamiento o el tratamiento que cambiaba si entraba o no entraba si ahora yo lo que el arranque del artículo para que los que no lo leyeron es una teoría conspirativa y perdónenme que ya es cuestión mía no puedo no puedo pedir que nadie adhiera yo creo que la gran mayoría de estas cosas fueron no fueron una serie de eventos desafortunados que es el título del artículo yo creo que fue un proceso entre la ideología y la ineficiencia que nos llevó hasta acá y el concedor me parece que si vos analizás digamos yo creo que yo comparto con vos lo que se pasó durante la pandemia ahora el tema es post pandemia las cosas a los profesionales de equipo de salud le siguen siendo iguales ya tienen los mismos problemas no le aumentaron el sueldo en proporción a otros a otros gremios que consiguieron aumentos mucho más altos y entonces este tema de como que bueno es casi una obligación de los profesionales de equipo de salud poner el cuerpo digamos de alguna manera cosa que si es cierto porque uno si quiere hacer medicina es por eso pero me parece que no hubo como una un reconocimiento del estado en cuanto a el significado que tuvo el compromiso del equipo de salud en la atención de la pandemia no sé vos qué opinás pero me parece que esto esto pasó digamos entonces hoy todavía la gente se sigue quejando que los salarios siguen siendo magros que no hay no hay chances que tienen dificultad en las designaciones cuando todos sabemos que hay un déficit por ejemplo de intensivistas en el país de enfermeras en fin hay toda una serie de déficit que el estado sigue teniendo a pesar de que sabe que la próxima pandemia lo va a necesitar perdón muy buena la pregunta y Hugo te te pedimos un par de minutos y volvemos cómo no y contestás contestás si te parece a Jorge sí claro me encantó la pregunta muy bien gracias ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos la posada morada ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical puedes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar mirá respirá disfrutá su gastronomía despejate Entre Ríos hace bien gobierno de Entre Ríos informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte de los veinte de los veinte todos los veinte Gracias por ver el video. Bueno, después del corte publicitario continuamos con el programa. Ahí ya lo veo a Miguel y a Jorge. Hugo está por entrar, así que le dejo el aire. Bueno, muchas gracias. Bueno, debe estar intentando entrar Hugo. Gracias. Jorge, así continuamos. Ahí está Hugo ya. Ahí está Hugo, sí. Adelante licenciado Magonza, cuando usted quiera. Sí, cómo no. A ver, a la pregunta de Jorge. A ver, yo tengo amigos intensivistas. Vos sos intensivista. Así es. Es una tarea ardua, ingrata, que te saca el sueño y que te tiene a disposición 24 horas, 365 días por año. Paga. En algún momento era maduro el pago, por decirlo de una manera. Ahora, con la inflación que hay, digamos, la inflación no explica este problema. La inflación es una conjuntura de hoy o del último tiempo. Ya era malo antes esta retribución. Pero déjenme que haga un comentario. Desde el momento en que empezó la ley de regulación de medicina privada, por decir algo, que estamos hablando más del año 2012 hasta ahora, 10 años, por decir algo, los ingresos de medicina privada y los ingresos de los salarios de los trabajadores en relación de dependencia sindicalizados están por debajo del costo de la salud entre un 40 y un 60%, para decir algo. Entonces, al cerrarte la canilla del financiamiento, estás automáticamente atacando a la retribución de los trabajadores del sistema de salud. Entonces, sí, gracias por los aplausos. Pero no me alcanzan los aplausos. Lo que necesito es otra cosa. Yo lo que necesito es que en ese momento hubiera habido una decisión del Estado de decir a esta gente la tenemos que gratificar de alguna manera, que no era solamente por la pandemia, es por lo de todos los días, porque nadie se acuerda del sistema de salud hasta que lo necesita. Y yo te puedo hablar no del privado, del público. Usted conoce mi oficina, Las Heras y Bustamante. Tenés un accidente en Coronel Díaz y Las Heras, salí corriendo a Andal Fernández. Vas a tener un área de trauma y una gente que tiene una expertise en el tema enorme. Es un problema cardíaco, Andal Argerich, no es un problema de público privado, es un problema que se ha hecho transversal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos le quitás recursos de financiamiento al sistema, y yo creo que ha sido sistemático, entre una acción populista, si vos querés, porque vos fijate, y voy al tema de la equidad de vuelta, nosotros tratamos leyes para incorporar coberturas, que son para enfermedades raras, que normalmente son diagnosticadas entre la ciudad de Buenos Aires y algunas ciudades del interior del país, porque ahí están los profesiones que saben de eso. Y que cuestan entre un millón de pesos y dos millones de dólares. No hay una política para decir, chiqui, a ver, analicemos esto, y ahora voy por la Agencia de Avaluación de Tecnologías Sanitarias. Este tratamiento, este fármaco, de alto precio, tiene sentido, porque la malla lo aprobó, ponele que la malla lo aprobó, entonces la primera fase está cubierta. tiene calidad, no daña, sirve, está. Pero la costo-efectividad y el beneficio social de este gasto está relacionado con la equidad del sistema? Porque estamos legislando para un microgrupo, para una burbuja, no estamos legislando para el país. Hay más de 70 leyes que hablan de cobertura por enfermedad. Vos, todos nosotros sabemos muy bien porque lo hemos discutido, no hay peor cosa, no hay mejor cosa para arruinar un sistema de salud que hacer cobertura por enfermedad. Por eso, le quitás la estructura, el andamiaje a un sistema sanitario, a un plan nacional de salud, que es lo que debería haber, que debe tener, entre otras cosas, equidad y equilibrio. Entonces, cuando vos ves que los medicamentos a alto precio, la industria se enoja cuando digo eso, porque a ellos les gustaría que dijera alto costo, pero no es alto costo, porque el costo yo no lo conozco, yo conozco el precio. Y el precio, el precio es remarcado, ¿no? Remarcado cada semana o cada día o cada... ¿Cómo pasa con la góndola? Y al ser un medicamento innovador, es monopólico. A ver, no tengo animosidad, no es un comentario peyorativo, no, es una descripción. Es alto precio y monopólico. Entonces, el precio lo pone cualquiera. Y el país no tiene respuesta, el país no tiene una estructura, un andamiaje para hacerse cargo de este problema, que es evaluar desde el punto de vista del beneficio social, priorizar responsabilidad del Estado, es priorizar recursos, independientemente de donde vengan, pero particularmente los recursos de la sociedad y orientar. Pero bueno, yo agregaría, Hugo, de lo que vos decís, me parece que hay algo importante que es, primero, ¿quién indica? ¿Quién prescribe? ¿No? Y esto, si la prescripción es una prescripción libre, bueno, es un problema, porque tampoco es que quien prescribe, prescribe lo mejor, en ambos sentidos, ¿no? Lo mejor del punto de vista del paciente y lo mejor del punto de vista de lo que corresponde. Y si hay una prescripción libre, bueno, todos sabemos que la prescripción libre es, casi esta es una forma de vengarse del sistema, ¿no? Si vos no me pagás, yo te voy a hacer pagar el doble. Y la otra cosa que me parece que yo vengo discutiendo por los gremialistas, pero no nos entendemos, es cómo se construye el salario del trabajador de la salud. Si vos le pagás al trabajador de la salud y le aguantás el sueldo por la palitaria, en este atraso, como vos comentabas, que tiene el trabajador de la salud, la palitaria, lo único que le hace es postergarse la misma situación, porque vos le aumentás el 100%, pero es el 100% de lo mismo que cobraba antes y hoy va a cobrar el 100% proporcionalmente igual, o sea que en realidad no tiene ningún cambio, porque si antes teníamos el poder adquisitivo, hoy que te aumentó un 105%, a vos te aumentan un 100%, cuando te aumentan un 100% te lo pagan en pedazos, con lo cual cuando te termina aumentado el 100% pasó a ser un 70%, y esto me parece que genera la brecha que genera. Nosotros insistimos que al trabajador hay que trabajarle por su formación profesional, tiene que tener como un salario diferente en cuanto a la profundidad de su formación profesional, que le contemple estas cosas de la formación profesional, que le dé el lucro cesante para formarse, que tenga un cierto pago del tercer parador para la formación profesional, que además de eso tenga la tarea crítica, porque hay áreas que son críticas, cuando digo área crítica, no es solamente cuidados intensivos, porque área crítica puede ser atención primaria, y otra cosa que me parece importante es cuando vas a trabajar en un lugar austero, un lugar austero que hace que vos tengas que poner mucho más de tu cuerpo, significa que tenés que recibir un salario diferente, porque vos estás haciendo una inversión de compromiso, no sé cómo ves esto, y a mí esto que me parece que genera esta disparidad que tenemos que no se puede resolver. Bueno, a ver, varias reflexiones sobre lo que vos dijiste. La primera yo analizaría el tema de inflación y salario, ¿no? Por más que vos hagas una paritaria que te recupere la inflación, vos lo dijiste, la paritaria está cerrando para recuperar el pasado, no el futuro. Y si lo vas a cobrar en el futuro, tendrías que hacer un cálculo financiero para ver efectivamente de ese porcentaje cuánto recibís, lo recibís en distintos momentos. Y aún así, vos lo dijiste también, yo lo voy a recalcar, suponete que fuera, que vos lo cobras el primero de enero, ¿no? todo. Pero es para equiparar la situación que estabas en el año anterior. En el año anterior estabas mal, lo único que hiciste es seguir estando igual de mal, que no es el caso, que no es el caso, que estás peor, porque el proceso de deterioro es peor. No hay ningún modelo inflacionario que beneficie al trabajador. Y bueno, eso, yo lo lamento, hay alguna gente que todavía tiene una teoría de que con un poco de inflación está bueno. No, no es así. El problema de la inflación, de la no inflación, la inflación baja, es que te volví a ser muy eficiente para poder ocultar, para poder, porque la inflación te oculta tus ineficiencias. la cargas en el precio, salvo los que están con precios regulados, que es otro tema. Cuando estás con precios regulados, te das vuelta y vas contra la cadena y le pagas, y le retaseas los recursos a aquellos que no se pueden quejar o que no tienen manera de hacer valer su diferencia, como no es el caso del tema del precio de medicamento o el precio de la prótesis, o alguna otra cosa que hay en el sistema de salud prestaciones que están afuera de cualquier regulación porque son únicas. Si yo te digo, mirá, vamos a hacer un tratamiento oncológico a través de un modelo de radiofármaco y vamos a decir cuánto vale eso y yo te digo el precio. porque no hay mercado. Pero son situaciones excepcionales. Sí, Miguel. Perdón, porque quedan pocos minutos y quiero hacerte una pregunta o un comentario que seguramente lo vas a complementar con lo que te dijo Jorge. acá no estamos como vos lo señalaste con el programa que estamos trabajando hace mucho tiempo juntos hablando con Hugo Magonza específicamente el gerente de SEMIC o presidente de ACAMI. O sea, estamos hablando con alguien que le estamos tratando de que nos ayude a dar respuesta a todos a los problemas que te plantea tanto el profesional de la salud como las instituciones como también los pacientes. Hugo, concretamente después de la pandemia se visibiliza una serie de problemas que son la demora en dar turnos el éxodo de profesionales de cartilla al sistema privado o por lo menos el cabeza de equipo y sé que podemos preguntártelo porque tenés una honestidad intelectual probada y una honestidad general probada y hoy es uno de los temas que diariamente nos llegan sin perjuicio de ratificar creo que conoces nuestro pensamiento que la legislación por patología o inclusive por amparos es algo inaceptable yo estoy ahora planteándolo del lado para cerrar el programa y estás invitado para seguir con esta charla hoy tienen muchas dificultades también los afiliados pacientes socios llamarle como quieras según cual sea el financiador tenés algún aporte porque sé que es un problema que está en la calle si obviamente tengo opinión del tema vuelvo siempre como es opinión no necesariamente tiene que ser la verdad esto es consecuencia de mínimo 26 años de políticas desacertadas en temas de salud a lo cual se agrega el problema de la economía y la disolución en muchos temas del problema del país ¿por qué? voy a decir 40% más del 40% de la población bajo formas informales de trabajo eso le resta recursos al sistema sanitario al sistema previsional un sistema de salud y un sistema previsional que tiene una inseguridad jurídica supina yo le preguntaría a todos los médicos que han dedicado 40 50 años de su vida ¿qué piensan cuando el día que se jubilen? están todos desesperados porque si no hicieron alguna diferencia invirtiendo en algo a lo largo de esos años tienen el futuro de una jubilación que es igual de magra al de toda la sociedad después de haber aportado a la sociedad con su trabajo un valor o una tarea invalorable ahora voy a la respuesta que vos me preguntaste cuando se producen estos deterioros todo el tiempo tomando decisiones equivocadas todo el tiempo tomando decisiones equivocadas que parecen a propósito perdón aunque no le guste a alguien yo no puedo creer que alguien tome tantas decisiones equivocadas lo que termina es habiendo consecuencias porque lo único que no se pueden evitar son las consecuencias la muerte la consecuencia y en Estados Unidos los impuestos las consecuencias son que se deteriora el sistema y el sistema hoy vuelve a privatizarse pero de una manera no formalizada no planificada ¿por qué se privatiza? porque los profesionales que pueden salen de cartilla para ir a cobrar en privado porque los profesionales que muchos que yo conozco algunos honestamente salen de la cartilla y dicen no trabajo más para la seguridad social no trabajo más para las empresas medicinas porque por eso las cartillas se hacen más magras y por eso los tiempos se hacen más largos pero hay otros que hacen otra cosa que es se quedan en las cartillas con tres horas cuatro horas y después abren su consultorio particular y le dicen a la gente yo no lo voy a poder ver hasta dentro de dos meses pero si viene mi consultorio particular le cobro pero vos decís si está mal no bien no está claro pero el sistema los empujó a todos a un modelo de sálvese quien pueda que eso es gravísimo las obras sociales las prepagas están haciendo un esfuerzo enorme por sobrevivir y de repente aumentan los débitos aumentan los plazos de pago aumentan aumentan las exigencias para darte coberturas aumentan los trámites administrativos aumentan la validación y vos decís estos son malísimos no son malísimos están haciendo lo que pueden todos y no digo que esté bien lo que pueden todos para sobrevivir a una situación en la que uno lo que espera es que haya una situación a futuro más esperanzadora pero todo lo que se hace para resolver la magnitud de los errores que se han cometido contra el sistema de salud y sus equipos y los equipos de salud que lo componen va a ser muy difícil darlo vuelta rápido yo creo que cualquier gobierno que venga va a tener que tomar cuatro o cinco medidas cuatro o cinco no más para salvarlo del abismo y después trabajar sobre las medidas que nosotros ya conocemos que son estructurales y que van a llevar más tiempo y que seguramente son imprescindibles pero que en el corto plazo no van a dar resultados Hugo, no esperaba otra cosa te soy franco el afecto no 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 comprende la general de la ley como decimos los abogados y la respuesta tuya me resulta muy satisfactor y clara aunque entiendo que es un tema que no se ha puesto en debate todavía pero si yo me animo a hacer la pregunta porque todos somos eventuales pacientes y hoy pedir un turno como vos decís por la vía del de cartilla son tres meses en cambio si te dicen lo atiendo como privado son supone 20 mil pesos me parece que eso también hace a una equidad y un acceso formal simplemente por eso lo lo ponía sobre la mesa porque creo que es un tema a discutir debatir como bien vos lo estás diciendo o sea no le no le no le escapaste al debate creo que es un debate que tenemos pendiente que si se soluciona lo más pronto posible o o o si inseremos el copago o no sé como lo estás viendo vos eso yo aprovecharía la pregunta de miguel para volver un poco lo que decías de las cuatro medidas esenciales ¿no? ¿qué son esas cuatro medidas de shock que vos crees que se tendrían que implementar en el corto plazo si existe un cambio de gobierno digamos ¿no? si mirá yo lo lo primero que haría es vos sabés que el sistema de salud pende de un hilo muchas de las instituciones prestadoras de salud tienen una desde el año 2001 tiene una deuda inconmesurable con el estado que no la puede pagar pero no solamente tiene un problema con el stock de deuda sino tiene un problema con el flujo de la deuda o sea está cargado de impuestos el sistema de salud y por otro lado la gente paga impuestos para tener salud pública ¿no? o sea que ya tiene derecho a la salud de movida y sin embargo paga con los impuestos a trabajo y vuelve a pagar con los impuestos vuelve a pagar de bolsillo paga como mínimo tres veces y si está en un municipio y le cobra una tasa paga cuatro veces entonces yo digo descargué la primera medida para mí alivianar a las instituciones y a su grupo porque eso también volvería en mejora de los servicios en reinversión y en retribución a la gente le haría una descargaría la carga impositiva que tiene por lo menos en alguna medida eso seguro yo derogaría la ley de regulación no tengo ninguna duda porque no la han cumplido ni ellos porque la ley de regulación debería haber tenido un acompañamiento de los precios de los precios al costo y eso no sucedió de hecho yo los números se los acabo de dar hay una brecha enorme pero tampoco alcanzaría con que permitieran aumentar los precios de las cuotas porque lo que hay que hacer es eficientizar rápidamente el sistema hoy hay un montón de cosas que tienen que ver con cautelares yo digo vos lo dijiste recién y yo quisiera profundizar un minuto un minuto una indicación de un tratamiento de alto costo no lo puede dar cualquiera yo sé que el título de médico prácticamente es como la licencia de James Bond pero no está bien no está bien entonces si vos vas a hacer a dar un tratamiento de altísimo costo lo tiene que hacer un especialista y ese especialista tiene que tener la documentación adecuada y además tiene que haber un organismo contralor que diga sí o no o sí bajo estas condiciones volvería al modelo de compras concentradas de los tratamientos y medicamentos de alto precio haría alguna cosa que tiene que ver con la seguridad social a mí hay una cosa que me da enorme pena yo tengo un problema digamos que me me saca el sueño que es el de las jubilaciones y el de los jubilados yo le permitiría a los jubilados volver a su obra social a continuar su atención médica con la cuota promedio del sistema con lo que se transfiere hoy el PAMI que es nada entonces no hay incentivo ¿por qué? porque vos lo sabés muy bien Jorge la ruptura del modelo de la atención a los 65 tiene dos efectos negativos el primer efecto negativo es que el financiador si fuera malo no tiene ganas de hacer prevención porque dice a los 65 va el PAMI y la otra es que vos te atendiste toda tu vida con tu médico de cabecera tu mujer con el ginecólogo los chicos bueno a los 65 ya no tendrías chicos chicos supongo hay algunos ejemplos que sabemos que sí bueno sí estoy pensando en uno de ellos que es un gran amigo un gran amigo mío un gran amigo nuestro sí ponele entonces ese día rompes ese vínculo con la atención el centro médico el médico de cabecera y lo mandas a un nuevo lugar nada peor para dañar la salud de ese individuo que romper el modelo de atención yo digo ese por un lado y trabajaría mucho también sobre el tema jubilatorio a mí me parece que si alguien quiere dar jubilaciones a gente que no aportó porque hay una cuestión solidaria no me parece que me parece que es una decisión política pero no la llamen jubilaciones y no la saquen de los fondos del ANSES llámenlo pensiones graciables y sáquenlo de rentas generales porque lo que está lo que está pasando es lo mismo que pasa en el sistema de salud hay un paralelismo lo que pasa en el sistema de salud con el sistema jubilatorio metemos un montón de gente adentro con patología con preexistencia que nunca aportaron al sistema que vienen de otros países estoy hablando incluso del sistema privado no del público hay gente que hoy viene de México de Estados Unidos de Australia y no estoy inventando están diciendo de casos que yo conozco personalmente atenderse en la República Argentina porque sus sistemas de salud de sus países por los cuales aportaron en algunos casos en el sistema en México 500 dólares por mes por un seguro en Australia es un sistema público de cobertura universal que no es universal vienen a atenderse en la Argentina y lo pagamos todos entonces a ver hay cuatro o cinco medidas que lo único que hacen es ordenar el gasto para decirlo de alguna manera obviamente trabajaría que no se quiso trabajar con la velocidad que correspondía sobre la historia clínica universal digital y de accesibilidad porque yo siempre me pregunté qué pasó con esos ocho mil millones de pesos de la seguridad social que se entregaron al Ministerio de Salud que teóricamente era el subsidio de este sistema unificado de tecnología de tecnología médica fundamentalmente para la historia clínica electrónica yo me acuerdo muy bien de esa propuesta nuestra en su momento porque nosotros hace muchos años atrás vislumbramos que era mucho mejor que invertir en tomógrafos invertir en informatizar y radar y generar las redes las redes de comunicación para que cualquiera en cualquier lugar del país tuviera sus datos médicos porque sus datos médicos ahorran gasto médico ahorran tiempo de profesional de una manera enorme y también le genera un acceso más rápido al paciente a un diagnóstico un diagnóstico Hugo muchísimas gracias Jorge también por supuesto en cuanto a tu agenda lo permita Hugo creo que nos hemos quedado nosotros como deudores tuyos para para permitirte seguramente expresar algunas cosas más que venís trabajando hace tiempo yo la verdad que muchas gracias a ustedes la verdad que conversar con ustedes es un placer ni más ni menos no no todo lo contrario a sentirme incómodo por dar una charla digamos esto no no es eso todo lo contrario y la otra me sentí tan a gusto que no sé cómo se pasó tan rápido el tiempo bueno tenemos el otro jueves que viene Hugo así que podemos seguir si está en tu agenda pero cómo no trataremos de que sea así bueno un abrazo grande a todos y no es un abrazo Miguel Jorge un abrazo desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios a todos a todos a todos a todos